¡Suscríbete al canal! 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 que se buche los diferentes grupos. Aquí, la bonita del prión de Luchito Morales, presente. Tali, Tali Pineda también, bonita para ti. Y para toda la gente que ha venido a disfrutar y a gozar esta tarde. ¡Dice! ¡Buena! ¡Let's go! ¡Glupo de mercenarios! ¿Dónde está el grupo de mercenarios? ¡Al fondo presente! ¡Rígula! Y las mujeres de indú. Las mujeres de indú. Ahí está, ¿verdad? ¡Cómo baila! ¡Qué bonito la niña! ¡Rígula! El Luchito de Diablo también está. Gracias, ministra. Y los clanditos. Así se va a ir a quien peguche. Y así se goza. Métate, San Pedro. ¡Qué bonito! ¡Qué aroma del grupo de fallecitos aquí en frente mío! ¡Baire, baile! ¡12, 0! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ya me estoy pegando! ¡ total Yo les pague, yo les pague Aquí si para seguir trabajando ¡ prosc atmósito! ¡No te devuelvas, cariño! ¡Eso! ¡Sí! ¿Y dónde se encuentra la gente que está tomando? ¡Levante la copita la gente que está tomando! ¡Le creo que sí, la gente que está bailando a los ojos! ¡También se hace presente aquí! ¡En las fiestas de San Pedro! ¡Se gusten! ¡Rico y sabroso! ¡Y dónde se encuentra Luchito Morales en Nuevo Prioste! ¡Luchito Morales en Nuevo Prioste! ¡Y también, claro que sí, a Saidi! ¡Saidi Pineda! ¡A mucho cariño este para mí! ¡Para seguir bailando y disfrutando! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Y dónde está mi selección, carajo! ¡Así se baila! ¡Eso es mi selección de Ecuador! ¡El dinosaurio se ha representado! ¡Oye, dragoncito! ¡Dino, dino! ¡Dragón! ¡Báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Folleros, se funcionó! ¡Dónde están folleros! ¡Aquí al frente bien listados! ¡Báile, baile! ¡Bóse, bóse, bóse! ¡Oye, chapulín! ¡Báile, chapulín! ¡Eso, chapulín! ¡Rico! ¡Rico! ¡A hasta cuculuchos se hace presente, ¿verdad? ¡Los cuculuchos! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Alegría y salud hoy en esta tarde! ¡Báilalo! 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 Esto es gratis, esto está bueno, está bueno, buenísimo, y dónde se encuentra el grupo de escaladores, ahora sí han tratado de tomar, ya están tomando, muy bien, goce, goce, tómelo. Y un poquito de ese gente también, tómelo, 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 querido. Tómelo, 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 tómelo. Tómelo, 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 tómelo. Presente, presente. 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 Veo. Morales, como se baila Luchito, así se baila, así se goza. Y donde se encuentra el otro, hay aún más, hay aún más, eso, y el Chavito, baila Chavito. Así se goza. ¡Está bonito! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, claro que sí! Y vamos a seguir marcando el paso, vamos a seguir marcando el paso que esto de sí comienza. ¿Y dónde está la gente que ha venido a bailar y a disfrutar? ¡Manitos arriba la gente que ha venido a bailar y a disfrutar! ¡Uno, dos, tres! ¡Y dice! ¡Echo! Así se baila la Ica Bomba, así se goza. Música de mi pueblo, música catoriana. ¡Sí, sí, sí! Esto se pone bueno, se pone bueno. Con sentimiento se va a ir esto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Fiestas de San Pedro, hermoso. Aquí en Febuche presente 2024, rico así se baila, y así se goza. ¡Lombaño! ¡Lombaño! ¡Echo! Pero más como se suba aquí a la gente. ¡Flash también viene, flash! ¡Song fighting! ¡Así se baila el fighting! ¡Sacando polvo en el suelo! ¡Echo! ¡Sabroso! ¡Luchito! ¡Luchito! ¡Oiga, Luchito! ¡Luego, pioste! ¡Luchito! ¿Y dónde está la gente que está tomando? ¿Dónde se encuentra la gente que está tomando? ¿No hay o si hay? ¡Si hay! ¡Claro que debe ver! ¡En esta tarde de escudo! ¡Rigo! Tradiciones de mi pueblo. ¡Con música! ¡Claro que sí! ¡Banda de San Rafael de Otavano presente aquí! ¡Presente! ¡Banda de San Rafael de Otavano presente aquí! 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 ¡Banda de San Rafael de Otavano! ¡Banda de San Rafael de Otavano! ¡Banda de San Rafael de Otavano! Así se baja Así se bota Y el dinosaurio ¿Cómo se va el dinosaurio? Enseñe, enseñe Enseñe Ya no vas a fin acabo de ver ¡Está feliz! ¡Está feliz! ¡Vámonos a pulir! ¡Pobre mía! ¡Pobre mía! ¿Qué pasó? ¡Eso rinó! ¡Eso es para propio y extraño! ¡Se hace presente aquí en la fiesta de Mandeo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Alejamos a ver dónde se encuentra el rumbo de Ayaguba! ¡El rumbo de Ayaguba! ¡Presente! ¡El rumbo de Payacito! ¡El rumbo de Payacito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!